La situación del dengue, la verdad es que nos preocupa a todos, quien más, quien menos, o se lo agarró, o tiene algún familiar o conocido que lo tuvo, la verdad que no es solo la falta de repelentes, es bastante difícil protegerse de un mosquito, es casi, bueno, casi como la plaga bíblica, ¿no?, de los mosquitos en Egipto, ahí uno entiende qué fue lo que pudo haber pasado en esa ocasión, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahora, qué nos sugiere un experto, Guillermo Docena, investigador del CONICET, miembro de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en inmunología, y también miembro de la Comisión Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto saludarlos, soy Laura Swerdlick, ¿cómo está? Buen día, Laura, muchas gracias. No, al contrario, no, no, gracias por atendernos. Guillermo, la situación del dengue, es decir, la epidemia que estamos viviendo, ¿llegó a su pico, alcanzó su máximo, o todavía tenemos que esperar crecimiento de los casos? Os pregunto por el cambio de la temperatura de estos días, la menor cantidad de lluvia. Sí, eso es cierto. Déjame que te haga un agregado a lo que dijiste al comienzo sobre la preocupación que está muy bien, o ya lo tuvimos, o alguien lo tuvo, pero hay algo que es más preocupante que ese que lo tuvo y no lo supo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los casos son asintomáticos, o sea, fueron picados por un mosquito, el mosquito estaba infectado, la persona se enfermó, o se infectó, mejor dicho, pero no mostró síntomas. Y el problema del dengue, la severidad del dengue, viene con la segunda, la tercera o la cuarta infección. Entonces probablemente ahora mucha gente está cursando una infección sintomática que considera que es la primera, en realidad es la segunda, que ya se infectó el año pasado o antes, y bueno, por eso que se están viendo tantos casos y fallecidos, fallecidos, tantos casos graves y fallecidos, así que bueno, eso es un factor adicional que no solo da complejidad, sino preocupación, o sea, que haya casos asintomáticos, ese es un factor importante. ¿Y lo otro que decís? Sí. Sí, perdón. No, 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 continúa, continúa, ahora te pregunto. Bien, bueno, iba a seguir con la pregunta, la última pregunta. Sí, uno esperaría que con los cambios climáticos el mosquito deje de reproducirse y circular e infectarse e infectar. Pero bueno, también lo que está ocurriendo es no solo que hay cambio climático, por lo cual climas que antes no eran subtropicales, digamos, están tropicalizando, por lo cual aparece un mosquito ya en Patagonia, por ejemplo, pero también otra cosa que se ve es que el mosquito se está adaptando a climas más fríos, por lo cual, bueno, vamos a ver qué ocurre este año, si con, digamos, la baja de la temperatura los mosquitos realmente dejan de circular. Eso también es un factor. Sí, es una incógnita y hay que verlo año a año, porque esto está cambiando permanentemente. Antes teníamos epidemias hasta 3, 4 años, la última gran epidemia fue 2019, y ahora ya estamos una el año pasado y otra este año, y no sabemos si son brotes. O sea, si va a haber un pico y va a descender. Aparentemente tiene la estructura de una epidemia, tenemos un brote, una oleada permanente. Entonces, bueno, eso son todas incógnitas. Es muy dinámico, la naturaleza es muy dinámica, y habrá que ir viendo cómo transcurre en nuestro país, con nuestra población, y bueno, ahí estar atentos y tomar decisiones, sobre todo de prevención, que es casi lo único que podemos hacer. Y lo que vos mencionabas, que podemos haber tenido dengue y ser asintomáticos, haber sido asintomáticos y no habernos enterado. ¿Hay alguna manera de saber si efectivamente tuvimos y fuimos asintomáticos? Y la otra pregunta, ¿podemos saber qué tipo de los cuatro que hay nos afectó? Sí, vamos por la primera. ¿Podemos saber si tuvimos dengue? Sí, se hace un análisis en sangre, se buscan anticuerpos, y si hay anticuerpos quiere decir que tuviste contacto con el virus. Eso ahora, ojo, siempre y cuando uno no se haya vacunado. Porque el que se vacunó va a tener anticuerpos por la vacuna, entonces ahí no sabe si es dengue o vacuna, los anticuerpos. Entonces, el que no se vacunó se hace lo que se llama una serología para dengue y sabe si tuvo o no. Te diría que, no, no diría, es fácil, porque ahora no hay ni siquiera reactivos para hacer eso. Hay escasez porque evidentemente se está usando mucho. Pero digamos, está al alcance de la mano saber si uno tuvo dengue o no. Y el otro punto, saber qué dengue uno tiene, bueno, ahí hay que estar, digamos, en el periodo de síntomas, tenemos que tener los síntomas, sospechar del dengue, tomar una muestra y hacer el análisis del virus. De ahí sí, por biología molecular, por PCR, se puede saber si es dengue uno, dos, tres o cuatro. Si no, no, no hay forma. Bien, bien, bien. ¿Y qué es respecto de la vacuna? Porque hay polémica, si conviene, si no conviene, si está suficientemente probada. ¿Qué pasa con los mayores de 60? En los chicos parece estar probada, pero ¿qué es lo que conviene hacer? Sí, tenemos este año una ventaja, a diferencia del año pasado y los anteriores. Ahora hay vacuna. Antes no la teníamos. Por lo cual tenemos una herramienta más de prevención. Pero aclaro, después si querés lo desarrollamos. Una herramienta más, no es la solución. La vacuna es bastante reciente. Hay datos de estudios que avalan que es segura y eficaz, pero obviamente faltan estudios. Faltan hacer esos estudios. Está más demostrada en población, digamos, pediátrica hasta los 17 años. Ahí son, hay más trabajos publicados. Pero ojo que hay trabajos que no están publicados y resultados que manejan las entidades regulatorias, como la ANMAT en nuestro país. Y bueno, a partir de esos datos no publicados que le piden al productor, deciden si la aprueban o no, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad. Entonces eso ha determinado que acá la vacuna fuera aprobada para mayores de cuatro años, sin límite de edad. Por más que hay estudios que demuestran hasta 60, pero evidentemente hay datos que avalan que más de 60 la vacuna funciona. Entonces realmente hoy no hay límite de edad para aplicarla. Mayor de cuatro años se la pueden aplicar todos. Entonces bueno, si uno dice por qué menor de cuatro años, no, bueno, porque no hay ni trabajos ni resultados, sino estaría aprobada también para los menores. Entonces ese es un dato importante. Hay vacuna, es segura, es eficaz y sobre todo protege contra los cuatro serotipos. Eso es importante, fundamental. ¿Y tu consejo cuál es? ¿Aplicarla? Mira, justamente mañana tenemos una reunión en Conahín. El consejo nuestro y mío en particular es aplicarla, no en calendario, no darla en forma universal a todo el mundo, sino que porque no sabemos tampoco qué disponibilidad hay de vacunas. Pero dado que hay zonas que tienen una mayor necesidad de protección, son las zonas donde los brotes son más altos y hay mayor casos de hospitalizaciones y fallecidos, bueno, hacer una estrategia de vacunación lo que se llama focalizada. O sea, dirigida por ahora a estas zonas que son prácticamente todo el norte y Córdoba, aunque acá en Buenos Aires también, es probable que haya que considerarlo. Entonces, digamos, si uno tiene el dinero, va a una farmacia y la compra, no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno compra la vacuna es segura y eficaz y que si no la compra se duda. Entonces, no. Si la vacuna está aprobada es porque es segura y eficaz. Entonces, eso es independiente de que la dé el gobierno o uno vaya y la compre. Es segura para todo el mundo. Entonces, no. Se ha generado esa duda. Que el que va y la compra no hay ningún problema, pero para que el gobierno la dé gratis como calendario, ahí sí hay problemas. La vacuna es la misma. Y la aprobación es la misma. Entonces, el consejo es que el que pueda se la dé. Son dos dosis, ¿verdad? Son dos dosis, sí. Esta sí, son dos dosis. Y sí, el consejo es ese. Sí, yo no me la di, me la voy a dar en breve, por cómo viene todo. Además, para prepararnos para si es que va a haber otra oleada, no sé, septiembre, octubre o no, o se va a mantener. Pero sí, sí, son dos dosis y eso es importante. La protección. ¿Inmuniza de por vida? No, no lo sabemos porque hace muy poquito que se está usando. Los trabajos del dos mil dieciocho, dos mil diecinueve dicen que por cinco años hay protección. No sabemos si hay que dar refuerzo. O sea, por ahora no es una vacuna que hay que dar primer dosis hoy, segunda dosis a los tres meses y el año que viene de nuevo. Eso por ahora, ese esquema no es así. Habrá que ver a los cuatro o cinco años que ocurre. Bien, bien. Y por los datos que se van obteniendo y en la comisión de inmunización, la información que manejan, ¿está descendiendo la intensidad de este brote? Mira, eso lo vamos a ver mañana. Yo creo que no, por lo que leo en los informes epidemiológicos, creo que no, todavía no, no, no tiene por qué haber un descenso. Probablemente lo veamos en uno o dos meses si es que baja la temperatura y en las zonas donde baje la temperatura. Pero hasta ahora, yo inclusive el último informe que vi, siempre se hablaba de 130.000 o 140.000. El último informa 230.000 casos. Y ojo que eso, de nuevo, son los casos que tienen síntomas, se hacen la prueba diagnóstica y da que es dengue. ¿Cuántos casos hay que no sabemos, asintomáticos? Yo hasta ahora no me confiaría que ya está controlado o bajando simplemente por cuestiones climáticas. Sí, en el norte, en Salta y Misiones, que empezaron en enero, un plan de vacunación masivo, un plan piloto y sobre todo en gente joven. Y bueno, ahora están por la segunda dosis y en Misiones ya los casos bajaron. Del año pasado, en este trimestre, más de 3.000 casos graves. Ahora hubo, cheque, hubo 60 nada más. Entonces ahí sí bajó. Y si baja en pleno pico o pleno brote y la única diferencia a la aplicación de la vacuna, yo diría que bueno, ahí la vacuna sirvió. Pero solo ahí podemos darlo porque empezaron en enero a vacunar. Muy interesante todo lo que nos transmitiste. Muchísimas gracias, Guillermo Docena, investigador del CONICET, miembro de la Comisión Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud. Bueno, seguramente volvamos a contactarnos para tener más información de cómo sigue evolucionando esta epidemia. y ojalá que venga el frío polar cuanto antes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.